Y, claro, tenemos reconstrucción con robo. Reconstrucción con robo. Pero esto compromete no sólo al gobierno central. Este es el fracaso de las alcaldías, de los gobiernos regionales, el fracaso de la clase política del Perú. Esta incapacidad de prever es lo que nos distingue. Incapacidad de prever. Todas las desdichas de la historia peruana tienen el mismo patrón. No pudimos prever. Y no pudimos prever porque nunca fuimos un Estado. Nunca fuimos, digamos, un país que heredara programas, horizontes fijos. Y cómo aburre la señora Boluarte. Habla y habla y habla. Pero no dice lo que muchos esperan. Las elecciones anticipadas para finales del año o para el próximo año. Nada de eso. Nada. Ella se refugia en su papel de heredera fortuita, azarosa de la presidencia, porque si el baboso de su jefe no hubiera decidido hacer el golpe del 7, ella no estaría ahí, desde luego. Pero en fin, se refugia en eso y claro, está convencida de que las fuerzas armadas la sostendrán y que la derecha la sostendrá. Y, en fin, ¿y qué hay? ¿Y qué pasa? ¿Quién me saca? Bueno, no se confíe tanto, ¿eh? No se confíe tanto. El congreso corrupto y el congreso mafioso. El congreso de la Sunedu Arrasada, el congreso de las universidades Bamba, el congreso, en fin, de las mil barrabasadas de los últimos tiempos. Pero el congreso invierte. Y gracias a que el congreso invierte, algunos facturan. Y entonces el congreso decide que hay que repartir plata. Y reparte plata. Y publica unos suplementos contratados de 12 páginas de cosas ilegibles. Cosas que no se pueden leer. Comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. 12 páginas. 12 páginas. Esto es de Perú 21. Un diario ad hoc, desde luego. Un diario ad hoc. Perú 21. Y esto es del comercio. Igualito. Igualito. 12 páginas. ¿Cuánto costó esto? ¿Cuántos miles? Quisiéramos saber. ¿Y por qué el congreso hace esto? Un congreso con 90% de desaprobación. Y Expreso. El suplemento también. El mismo. Claro, elige, ¿no? El comercio, Expreso, Perú 21. Sus periódicos. O sea, la señora que fue durante años procuradora antidrogas, ahora habla como experta en terrorismo. Y por supuesto pontifica y lo que quiere es untar, impregnar todo lo que sea movilización social, descontento, desasosiego, rebeldía, con una pátina de terrorismo. Creen que esto puede durar. Están convencidos de que este tipo de táctica va a permanecer y que así van a durar muchos años o los años suficientes hasta el 26 cuando tengan al Jurado Nacional de Elecciones, ya la OMP, a su servicio, como ahora tienen el TC. Y, desde luego, un candidato ultraconservador que siga, digamos, bendiciendo el statu quo y ordenando que nadie se mueva para la foto. Claro, este es el TC, el Tribunal Constitucional, nombrado por el Congreso fujimorista, básicamente. Y el señor Morales Arabia es un sirviente de este Congreso. Él cree que, en fin, la eternidad lo favorece. Estos creen, todos, que esta cosa va a durar, que esta cosa les da una especie de inmunidad perenne. Todo es frágil, don Francisco Morales Arabia. Todo es frágil. Y usted, que se siente tan poderoso ahora, va a ver, va a ver cuán frágil es todo. Ahora, sirve usted al Congreso que lo eligió. En fin, el Congreso que lo eligió tiene el 90% de desaprobación. Es un Congreso ilegítimo, espurio, socialmente repudiado. A esa cosa sirve usted. Entiendan, el periodismo es otra cosa en otros países. No es esta mermelada cochina y aparentemente patriótica y nacionalista con escarapelas. No hablen mal del Perú. No, no hablamos mal del Perú. Hablamos mal de ustedes, que se han aloñado del Perú. Eso es la diferencia. Y claro, viene un tipo como Andy Robinson y empieza a ver las cosas y a tomar apuntes y escribe pues. Entonces le caen. Le caen. El podcast de César Hilderand se transmite en vivo todos los lunes a las 9 de la noche. Escúchalo en vivo en el canal de YouTube o en la página web. Suscríbete en Hilderandensus13.com para acceder al archivo y a todos los reportajes publicados en el seminario.